Es hora de hacer un círculo Hagamos un círculo grande, grande, pequeño, pequeño Grande, grande, hagamos un círculo pequeño, pequeño Hola, hola, hola Hagamos un círculo y giremos y giremos y giremos Hagamos un círculo y giremos Hola, hola, hola Hagamos un círculo arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba Hagamos un círculo abajo, abajo, ahora siéntense